de repente, notice how the tribulation, notice how the trials, the persecution, all of a sudden comes up, amén, de repente hermano, y si usted y yo no estamos listos hermano, nosotros vamos a bambalear y vamos a ser como los discípulos, amén, y vamos a andar corriendo para acá y para allá en vez de correr a Cristo quien tiene la solución, amén, and if you and I are not ready, we don't know what to do, we're not full of the word of God, we don't have the wisdom of God flowing in our spirits, then we're going to go here and we're going to go there, and we're going to get, aleluya, in fear instead of walking in faith, ok, so es bien importante nosotros entender estas cosas, mire, déjeme decirle varias cosas que traigo aquí yo en mis notas, sol,